Buenos abrazos, seguimos de fiesta, seguimos gritando Cervezas arriba, cervezas arriba, 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 arriba Seguimos cantando juntos como va de atrás El señor que haga la cerveza Por favor soportar, unir humillaciones Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja, rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal el higo Eres mi talón de aquí, eres mi punto más vulnerable Ponte esa vida siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria, la cura, el amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y mi memoria de temprano Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser puñeco del trapo, que tengamos emociones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente, imposible es que no era Despertar de un viento que a veces llorarán Darme cuenta que a un maniquí que tiene sentimientos de calor Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso el corazón Eres mi talón de aquí, eres mi punto más vulnerable Ponte esa vida siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria, la cura, el amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y mi memoria de temprano Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser puñeco del trapo, que tengamos ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente, imposible es que no era Despertar de un viento que a veces llorarán Darme cuenta que a un maniquí que tiene sentimientos de calor Y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos!